Todavía queda mucho por hacer para que los derechos de las mujeres y las niñas no sean vulnerados. Aún existen prácticas discriminatorias hacia la mujer como la violencia sexual. El Centro Educativo Vega Baja, situado en Diriamba, departamento de Carazo, dentro de sus proyectos, tiene el Programa Regional de Educación y Empoderamiento de Niñas, el cual tiene como objetivos aumentar las matrículas de las niñas en las escuelas, reducir la violencia y hacerles crecer la autoestima, entre otros. Con este proyecto y la coordinación con el delegado del MINED de Diriamba, él estaba muy anuente y pudimos entrar a cuatro escuelas de la zona y estamos felices de trabajar con los profesores, de trabajar con los padres, de trabajar con los niños y las niñas, con los adolescentes, para que ellos descubran el valor que tienen ellos y a la vez descubran que pueden y deben respetarse mutuamente y tener un clima de cariño, de familia, dentro y fuera de las instalaciones escolares. Los actores de este proyecto son niñas entre 10 y 14 años de edad, padres de familia y maestros de las escuelas rurales de Diriamba. Con el apoyo internacional, este proyecto se está desarrollando simultáneamente en cinco países. República Dominicana, México, Guatemala, Perú y Nicaragua. Nosotros trabajamos bajo cuatro pilares importantes, que los conocemos como taller, lo que es equidad de género, autoestima, afectividad y violencia. Las dinámicas que ocupamos se van adecuando según las necesidades de cada colegio. Por ejemplo, acá en el Simón Bolívar son más prácticas, más de juego, más de encontrarnos a nosotros mismos e involucrando lo que es la autoestima. El Programa Regional de Empoderamiento de Niñas se enfoca en actividades que realizan estudiantes voluntarios de psicología de distintas universidades de Managua para combatir las barreras que impiden que las niñas tengan acceso a una educación secundaria. Tal vez vienen personas que lo hacen de manera teórica y ya como que se aburren los niños, mientras que nosotros implementamos la manera de hacerlo un poco más divertido, más dinámico y más llamativo para ellos, para tener un poco más de aceptación de ellos hacia nosotros. Pues la experiencia es gratificante, ya que no solo los niños aprenden de nosotros, sino que nosotros como personas crecemos con ellos. Aquí nosotros venimos a darles un poquito de nuestro tiempo, compartirles un poquito acerca de lo que nosotros conocemos, como ya mi compañero les compartía, somos estudiantes de psicología, así que además de que ellos aprenden de nosotros, nosotros crecemos con ellos, ya que vivimos la problemática con ellos, nos damos cuenta de los problemas que ellos pasan y nosotros pues lo aconsejamos, estamos con ellos siempre escuchándolos, brindándoles temas que tal vez ellos tienen conflictos acerca de eso y tienen dudas a las que nosotros respondemos de forma concreta. Uno de los centros escolares con los que están trabajando es con el Instituto Público Simón Bolívar, situado en Casares. Los maestros son clave importante en este proyecto, porque ellos también participan en las actividades que realiza Vega Baja, los temas que se abordan con los niños y niñas son educación sexual, bullying, autoestima y equidad de género. Le damos gracias a Dios por habernos permitido que estos niños tuvieran el privilegio de ser visitados por Vega Baja, ya que fueron unos temas muy importantes. Uno de los primeros temas que se les dio fue la equidad de género, de niños y niñas, varones y mujeres. Otro fue la autoestima, ya que ellos se tienen que aceptar tal y como son, valorarse. Otro tema fue la violencia, el bullying, contra el bullying y el maltrato infantil. Fueron unos temas muy importantes, ya que los niños aprendieron cómo se deben de portar a quererse ellos mismos, a valorarse tal y como ellos son. El trato ha sido mejor desde que ellos están de los estudiantes hacia las estudiantes, las muchachas. Se ha disminuido bastante lo que es el embarazo precoz, porque antes se nos presentaba bastante y ahora con estas charlas ha contribuido mucho a que se disminuya en nuestro centro educativo. Los resultados de este proyecto se ven reflejados en las acciones de los estudiantes de este instituto. Muchas de las niñas aseguran que su forma de pensar y de ver las cosas ha cambiado. Han habido cambios porque ahora ya no se ve mucho a violencia, ahora ya todos se tratan iguales. También de la autoestima, antes no había las personas, los estudiantes, los mis compañeros. La autoestima lo tenían bajo algunos y ahora ya cerca de Vega Baja, que nos han ayudado cerca de la autoestima, ya están bien. Este programa inició en marzo de 2016 con niñas de tercer grado a tercer año en cuatro colegios de la zona rural de Diriamba. Según Amalia González, directora del centro educativo Vega Baja, seguirán apoyando en diferentes colegios de la región pacífica de nuestro país para fomentar el desarrollo humano y profesional de las niñas de Nicaragua. Con imágenes de Luis Mora, Margin Pozo, NotiVoz.